¡Hey! Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Reaccionando a Metal. El día de hoy tenemos a los Top 20 Riffs del 2020. Tenía bastantes ganas de grabar este vídeo ya que me salieron recomendados y no me lo di por respeto y porque quería reaccionar con vosotros. Así que vamos a verlo. ¿Vale? Empieza fuerte, con Trivium. El disco que sacaron el año pasado. Muy bueno. Por cierto, os dejaré el canal de este chico en la descripción. Máquina. Así que no he visto alguno. Polaris. Gropazo. Y uno de los reyes del metal moderno. Sin duda, vamos. Esta canción no la había escuchado nunca. Pero muy acertada. Aquí tenemos que... Criminal. ¿Vale? Criminal Horizon. Something Slayer. Landmark? No. O Landmarks. No sé cómo se pronuncia. Pero también es muy bueno. Oh. Esto me recuerda bastante a Sylveira. De... De Gaujira. A ver, bastante distinto, pero... Vale. Me hay en sufre. Este tendría que estar. Vale. Muy bien elegidos, ¿eh? Los temas. Bueno, ahora sí entro. Los riffs, perdón. Barito Morro. De Barito Morro, tengo una lista de reproducción en el canal. Que si tocáis la guitarra, os va a gustar seguro. Y tengo por aquí arriba, os dejaré un vídeo donde cuento sus historias y sus mejores temas. Oh. Esquimo Calvoy. Desde que escuché We Got The Moves. Me tienen enamorado. Erra. Fíjate tú que este tema no lo había escuchado. Es complicado este riff, ¿eh? We Got The Moves. Y aquí pone Old But New. Supongo que será un remake o... Pero... Ya reaccioné a algún tema de We Got The Moves por aquí arriba. El de Circle of Rain, diría. O algo así. Y ahora... Abus Burn Red. Es buenísimo. Vaya álbum que se sacaron. El 2020. Esta gente. O sea, los es... Oye. Mis enhorabonas para este tío que... Los riffs súper acertados, ¿eh? Me ha matado la cara. Me ha matado la cara. Ya de Spiritbox... Wat. ¡Vamos! Que raro que no haya puesto la de Animals, porque fue la más popular, pero es... A corner burning body. Viene auténticos temazos, eh. ¡Oh! Vale. ¡Guau! ¿Cómo me culmes la guitarra que...? Estos... Estos mástiles de Jackson me gustan muchísimo. Y es súper limpio, es súper bonito. Fíjate tú que... A estos sí que no los he escuchado mucho. En plan, me suena haber escuchado algún tema, pero pocos. Los dólares... Otra vez. En 2020 lo que tal. Son, como os he dicho antes, unos de los top. Unos de los referentes en Metal Moderno. Todos... Este no me suena, eh. ¡Ober vaya rig... criminal! Estos... Bueno pues gente, esto sería todo, recordad que os dejaré el canal de este tío en la descripción, muchas gracias, muy bien elegidos, había algunos que no me sonaban mucho, pero muy bien elegidos, os recuerdo que os dejaré por aquí arriba más reacciones a metal, a breakdowns, a canciones, a de todo lo que os podéis imaginar y un poco más, así que tendréis aquí un rato para entreteneros, y os recuerdo que si os ha molado el vídeo, podríais dejar un like, suscribiros y activar la campanita para que os llegue notificación cada vez que subo vídeo. Así que espero que os haya molado un montón este vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.